La tragedia de los Andes La tragedia de los Andes Estamos sobrevolando la cordillera de los Andes Y bien sobre el fondo donde se hacía la cantidad de nubes Es la zona donde ocurrió el accidente del avión uruguayo ¿Ocurre el accidente? ¿Cómo ocurre? ¿Dónde estabas ubicado? ¿Cómo fue todo? Claro, yo no te voy a preguntar nada, vos contame todo lo que quieras Bueno, el accidente fue... Ocurrió bastante rápido como suceden todos los accidentes, parece Agarramos dos pozos de aire, muy grandes, muy largos Chocamos contra... En ese momento un ala tocó, el ala derecha tocó una montaña Se desprendió Y el avión se fue deslizando por suerte por la otra ladera de la montaña Está llena de nieve como un trineo hacia abajo hasta que se detuvo Ahora en el momento del choque el avión al partirse el ala se... Se partió a la mitad Bueno, yo tuve la suerte... La suerte en el momento del impacto desmayarme y no darme cuenta de nada Hasta dos días después que desperté Prácticamente estabas en sueños Sí, en sueños completamente No me di cuenta de nada Bueno, vos fuiste uno de los que salieron en el grupo de avanzada y lograron el contacto ¿Cómo ocurrió todo eso? ¿Qué dificultades tuvieron? Bueno, hubo un momento en que... Bueno, es muy difícil poder... Que alguien trate de imaginarse lo que es escuchar el ruido de unos pájaros después de estar... Dos meses en un lugar donde lo único que hay es silencio y... Es todo blanco y silencio, todo blanco y silencio No hay un solo sonido, el único sonido que se siente de noche es el... El viento 70 días ahí sin un solo ruido es... Es bastante raro, ¿no? Es bastante... ¿Cuál fue tu primer pensamiento esta mañana? Hacia mi padre En la nieve de la vista El resplandor es enorme Como ya te dije, era todo blanco, todo blanco, todo blanco El sol se refleja mucho y muchos sufrieron de los ojos Y se pasaban hasta 4 y 5 días después sin poder oír los ojos Entonces con unas micas de... Las viseras del avión nos fabricamos unos lentes de este tipo Yo sé que hay dos cosas fundamentales en todos ustedes La fe en Dios, el punto uno El grupo humano que se forma en un equipo deportivo y sobre todo en un deporte como el rugby o el otro Sí, eso es fundamental Nos mantuvo, yo creo que... La ventaja fue que el grupo era muy unido, todos nos conocíamos hace años Eso nos mantuvo mucho Ya que si hubiera sido un avión de pasajeros, nadie se conoce Mentalidades muy diferentes Señoras, chicos, edades muy diferentes, todo eso Hubiera influido para que las cosas no se hubieran organizado también, ¿no? ¿Cuál fue el momento de mayor desesperación que tuvieron? Cuando escuchamos que se había abandonado la búsqueda Decime una cosa, ¿alguna vez en tu vida habías imaginado que ibas a vivir algo así? No, jamás Mi vida era una vida completamente normal, tranquila Como la vida de cualquier muchacho, persona del mundo Usted decime mandar dos avances a dos o una de ellos, ¿por qué? Pensamos en un equipo de tres al principio Luego... Tuvimos que ser dos, que éramos los que estábamos más fuertes Por supuesto, para que... Nos alcanzaran la ración que teníamos Y... El abrigo que teníamos, porque el FIBE era muy grande y solo alcanzaba para dos, ¿no? Un equipo más o menos aceptable como para poder... Poder intentar... ¿La ración esa cuál era? ¿En qué consistía? No, teníamos... Teníamos algunas raciones, teníamos... Y fundamentalmente, lo que más nos salgó fue el... El estado físico que teníamos, que teníamos muy entrenados Y ser todos jóvenes y deportistas Eso no fue lo fundamental ¿Qué pensaban ustedes que estaban realizando los familiares? La mayoría de nosotros mantuvo... Fe en los familiares Que... Que ellos mantenían la fe que nosotros estábamos...